Secreto Secreto, tengo un secreto La historia que no conté De dos amantes Que se querían Eres mi amigo Ella es su amor Y cuando la vi No resistí Con la mirada Me hizo temblar Es adorable Y yo la quiero Pero es la chica Que no tendré Cuando la vi No resistí Con la mirada Me hizo temblar Es adorable Y yo la quiero Pero es la chica Que no tendré Y es mi secreto Si, mi gran secreto Nadie lo sabe Nada más yo Que yo la adoro Si, yo la adoro Y en mi secreto Hasta morir Que no tendré Y no tendré Que no tendré Y yo la adoro No tendré Pero es la chica Pero es la chica Que no tendré